En el discrimple, aquí va Kevin Carmichael Stopping 108, arriba va a ser, arriba de sus técnicos Por sobre esta maravilla, fíjense en su cama, con su motor nuevamente Un Stopping 108, arriba de los técnicos Los aplausos para Kevin Carmichael El británico Multicamperador Freestyle Presente en el salón del automóvil Atención, aquí llegará Y da unos toquecitos en la Street Triple Llama a sus técnicos, la ubicación La ubicación, por supuesto, lo que está mencionando a sus técnicos Kevin Carmichael, en esta Street Triple La Street Triple, 675 centímetros cúbicos Color rojo para que la vayan diferenciando Vamos a preparar la Street Triple 140 caballos de fuerza, dando la instrucción a Kevin Carmichael Asistia al camarógrafo del programa Van Motor Encendemos al público, Carmichael Quiere encender al público y prepara Atención Alcá, por supuesto, para la Street Triple 2.300 centímetros cúbicos El motor con motor más grande de fabricación en serie en el mundo Esta es 2.300 centímetros cúbicos 370 caballos de fuerza, que escuchen bien, 370 caballos de fuerza para la Roque 3, fuerte el aplauso para Jessica Margoal nuevamente en la tropera, la Roque 3, Kevin Carmichael, 2.300 centímetros cúbicos, la moto con motor más grande en el mundo, en fabricación en serie, Kevin Carmichael en la Roque 3 ahí vamos, parando neumático llamado Grimis prepara nuevamente la salida de Luis Carmichael, en la tropera de 2.300 centímetros cúbicos El Más Polsco El Más Polsco Chó Ahora es el turno Cinquia, ¿verdad? Cinquia, mira Perfecto Ahí está realizando un Stoky 180 Un Cooey Pero resulta un ccoo Este nuevo Hay un ccoo Y se ha lamentado Ese es un ccoo Ahora el aeropuente Sophi Los cincos Los cuales son un ccoo Con estas cifra Y están haciendo Morrió Caída Con un Sophi Jajajaja ¿Qué pasa? Aquí hay un ccoo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! a los palcos cuando, bueno, un cambio de noticia en aquel sector. Craig Maserrama, piloto de Superbike. Ahí estamos nuevamente con Craig Carvallo. Craig Carvallo preparando la Speed, al parecer, color naranjo, en la Speed, 1050 centímetros cúbicos. Prepárense porque ya se están preparando los pilotos de Todisco Project. Los aplausos saludando a la Roque 3, los aplausos a Craig Carvallo. En la Roque 3. Ahí están los aplausos para Craig Carvallo. Que son los aplausos para Craig Carvallo. ¡Y gol! Fuerte el aplauso de la gladiabilidad, la gladiabilidad que está frente a Cancun Competición. Fue la presentación de Kevin Carmichael y el Un Tiempo de Más. Y por supuesto, va a se corresponde a Cintia, la modelo, que asumimos a Kevin Carmichael, el multicanpeano de FIFA, y los oficiales de club, campeón de Europa en 1997